El cielo me envió una estrella convertida en mujer. Esa mujer fue mi madre, oh abnegada mujer, mujer de paso lento y seguro, mujer de triste mirar. Fuiste guía en mi camino, fuiste la luz en mi andar, brillaste con luz propia y tú nunca se opacarás. Mujer de ojos serenos, mujer de dulce mirar, mujer de paso firme, mujer de lento caminar. Mujer encantadora, mujer de lento andar. Arrastrando tus pies cansados, caminabas por el portal. Caminando ibas a tu jardín, caminando ibas a regar. Ahora que tú te has ido, esa estrella la veo yo formando en el universo una gran constelación. Cada vez que miro al cielo, pienso que tú ahí estás, cantando tus alabanzas, sentada gozando estás. Caminando ibas a tu jardín. Gracias.